Queremos contarles que un hombre murió asfixiado al producirse un incendio en una bodega en pleno centro de Guayaquil. La víctima dormía cuando inició el fuego. Veamos. Desde lo alto se podía visualizar una extensa columna de humo negro proveniente desde una bodega situada en las calles Pedro Moncayo y Quisquís, pleno centro de Guayaquil. Era ya la madrugada de este domingo cuando las sirenas de aquellos bomberos invadió las vías procurando llegar de inmediato hasta el sitio de la novedad. Se trataba de una bodega donde almacenan productos químicos y plásticos. Aún se desconoce la causa exacta que dio origen al fuego. Se ha elevado el siniestro al incidente de alarma 3 y bueno, seguimos trabajando y evitando que no se propague hacia los lados ni a la parte de atrás de la bodega. Más de 100 uniformados de la casaca roja acudieron al sitio para enfrentar la emergencia y fueron más de 8 horas de trabajo, lo que permitió controlar la novedad. La parte superior hay como un altillo, ha colapsado parte del techo, otra parte sigue el techo en su posición, lo cual nos dificulta por la cantidad de humo que hay poder accesarnos. Fue en esos instantes cuando se percataron que en una de las habitaciones se encontraba un ciudadano ya sin vida. Su cuerpo estaba intacto, no había sido alcanzado por las llamas, pero se cree que se asfixió producto de la gran cantidad de humo negro. Bueno, dicen que cortocircuito, porque no vive nadie ahí. Mientras tanto, en la Marta de Roldós, en el norte de la ciudad, se registró otro incendio que dejó pérdidas materiales en el interior de un local comercial. Informó José Morales.